Si te digo lo que quiero y no te quedo más decir que te amo Te quiero comandarte, te amo, te amo Y como has hecho para que tú quieras Haciendo de ti con la canción a ti Vengo de nuevo, te has hecho adorarte Dime la vista, me enamoraste Te regalo mi vida, querido sincero Te amo, yo soy todo lo que quiero Y no me quiero decir que te amo Te amo, te amo Te amo, te amo